La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado reconoció que en los últimos días han surgido colapsos simultáneos de drenaje en Mazatlán, entre ellos el de la Colonia Burócrata y el más reciente en el Infonavida Alarcón. Ismael Tiznado Antiveros, gerente de la Paramunicipal, dijo que esto lo atribuye a la antigüedad que tiene la red de aguas residuales y el efecto de corrosión en las tuberías. Lo que pasa es que son los tiempos, eso de la burócrata, ni siquiera pasan camiones, ni siquiera pasa nada y se rompió. Se rompe por efecto del tiempo que tienen puesto, del efecto de los ácidos que se manejan por el drenaje y se rompe. Ahí se ve bien que se descascara de la mitad hacia un lado y cae en el jabalí. Nosotros vimos, esperamos que diera la madrugada para que pueda bajar el nivel y entrar a la reparación y se reparó sustituyendo ese tramo, que no lo hacemos normalmente, pero en este caso sí porque era urgente, nada más el puro tramo de los rotos. Se comprometió a en breve atender el vertimiento de aguas negras en el Infonavida Alarcón, pero pidió a la ciudadanía reportar oportunamente a la Junta, sin magnificar los tiempos de cada situación. Ese es el problema, que cuando la reportan hay personas, no digo que todas, que abusan, pues si dicen eso está desde hace un mes o desde hace 20 días y no es cierto, como en el caso de la burócrata, o sea, tenía un día de haber sucedido y la gente magnificó todo eso y no porque lo reparamos en tres horas, pues, pero hay que evitar ese tipo de especulaciones porque lastiman a la administración, lastiman al presidente municipal, en fin, ¿verdad? O sea, está bien que reporten porque nosotros no tenemos tantos ojos para ver lo que sucede en todo Mazatlán y nos ayudan reportándonos a tiempo qué es lo que está sucediendo, pero en forma veraz. En cuanto a lo ocurrido en la colonia burócrata, Tiznado Antiveros dio a conocer que se estarán haciendo labores de limpieza a fin de controlar la contaminación que desafortunadamente se generó en el Arroyo Jabalines. Ahí eso se tiene que ir, le vamos a aplicar nosotros el liberador de oxígeno, es un polvo que elimina los olores y descontamina el agua. Le vamos a aplicar lo necesario para que se descontamine, pero lo demás tiene que correr porque ya corrió una parte, eso se va a ir hasta el mar, pero lo que quedó ahí, vamos a echarle hasta el canal liberador de oxígeno para que se descontamine esa parte. Dijo que aunque sea complicado la cuestión presupuestal, se prevé gestionar recursos para la sustitución gradual de la red de drenaje en toda la ciudad. Con imágenes y la edición de Pedro Velarde, para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.